Música Mira, es huérfana Mira, es huérfana No tiene mamá No tiene mamá, se murió Tiene peor, se fue ¡Huerfana! ¡Huerfana! Siempre me hacen lo mismo, ya no los aguanto A mí me dicen que soy gay No entiendo por qué lo hacen Ni yo logro entenderlo Pero no tienes por qué sentirte mal, Leila ¿Y por qué te dicen que eres gay? Me gusta bailar Y mover las caderas Desde chiquito ¿Y a ti? Bueno, verás, mis padres se separaron cuando yo era pequeña Y dicen que soy huérfana Por no vivir con mi mamá Cada familia es especial y única Porque no importa cómo sea tu familia Cuántos sean, cómo sean Su sexo o gustos Mientras haya amor Gracias, Aika Perdona, abandonada Ahí tienes tu pelota Gracias, Morgana Familia rara Mi familia no rara Es única y especial Hola, Leila Hola Te presento a mi hermana Jacqueline Y su novia Mara Hola Hola Ah, hola Tu novia ¿Tu hermana tiene novia? Sí, yo la admiro mucho Porque a ella no le da miedo Y se quieren mucho Gracias, Aika ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!